Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito más un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, who bitches is broke still? I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow Did you say, guess Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight, Everyday And I, 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 know you need to taste And I, oo, you're falling in love Give a little oo, oo Get it well done Dance on a mo, make a girl wanna run I keep movin till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no want to stop it What my talkie-talkie Wanna see my talkie-talkie Get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie, rumba I am music, I am flows Taki-talkie, taki-talkie